Venga, vamos a cantar la canción del bañito, ¿eh Mario? Muy fuerte, muy fuerte Todos ellos nunca malgastarlo, brindo por amanecer y no sentirme solo Y aunque el móvil esté off, poder ponerme a tono Siete vidas ya gasté, nunca encontré ese oro Porque lo llevo conmigo de hace tiempo, te diría desde que nací Año 94, pleno Madrid La cuna se mecía, gracias por traerme hasta aquí Sé que no es tontería, esas lágrimas fueron por mí Año 94 empieza a latir O Mario Gonzalo con tres ochocientos de peso forjados por ti Os debo mil besos, os debo existir Es pleno Madrid Un día de enero, los lloros, el sonajero, pucheros Viajes sin globo, mil juegos, seremos eternos Palabra de abuelo Palabra de abuelo Palabra de abuelo Te hablo de respeto, no de hacer dinero Te hablo de mi vida, no de bandoleros Aunque en esta vida es de tener dinero Y aunque en esta vida es de morder el suelo Crecí con lo opuesto, ya no tengo miedo No cambio de pieles, me mantengo serio No robo sus pieles, pues tengo criterio Somos quienes somos sin necesidad de Dios Hoy levanta la cabeza y afronta tus miedos Que si los persigues duro encontrarás un premio Aunque solo sea verte envuelto en la situación De tomar la curva fuerte y dar un acelero Hoy brindo por el oxígeno sin contaminar Nos rodea una burbuja en la ciudad Y conocemos a verdad, pero Demasiados tanto para reaccionar Pasaremos el umbral, nos veremos en el mar Luego vendrán guerras por el pan Que se pudo almacenar Y hay guerras por el agua, siendo sincero Esta cruda dualidad de problemas en global Suenan a universos paralelos Paralelos, paralelos Universo paralelos Paralel, paralel, paralel Paralel, paralelos Sí Está lleno de cuando me iba a ver a Mario y tal Pero está la mi hermana ¿Has estado tú aquí por la mañana? Sí Sí, está mi hermana, sé que sí puedo ¿Vale? Bueno, venga, voy a seguir con mi tarea A ver No, venga, voy a seguir con mi tarea No, venga, voy a seguir con mi tarea No, venga, voy a seguir con mi tarea